Oba Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se encienden llamas Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Pero bien Ay, tu amor me controla Me vence, me amarra Mira que me hace bien, ay que me hace bien Te quiero así, tan precisa, equivocada Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina, si eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer, me levantas Porque al caer, me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad Me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se encienden llamas Ay, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Ay, tu amor meavyonya Ay, tu amor me débito Ay, tu amor me apprehión Ay, tu amor me odeble Ay, tu amor meavaş Ay, tu amor me вижу Ay, tu amor me crecí Ay, tu amor mevor Ay, tu amor me customs Ay, como te quiero, ay, como te adoro Ay, Lolita linda, tú eres mi tesoro Ay, como te adoro